Vale, tenemos que cazar tres cabras, ¿vale? O sea, hemos cazado una y necesitamos más. Fijaos, ahí tenemos una. Venga, vamos a darle a ver si no fallamos. Ahí está. Uf, ¿habéis escuchado eso? Porque, no sé, a mí me ha parecido escuchar un tigre. Vamos a tocar madera. Da igual, si nos aparece un tigre le lanzamos un flechazo donde sea y ya está. Vale, nos queda cazar otra cabra más. Necesitamos otra cabra. Esta caverna me da un rollo de que nos va a salir un tigre por aquí. O sea, es la típica cueva en la que te sale un bicho y te quedas que vamos, que no sabes ni lo que te ha pasado. ¿Esto qué? Esto no... Esto se tiene que poder abrir. Bueno, de momento vamos a movernos por aquí. Y ponemos nuestra supervisión de cazadores, de cazadores-recolectores. Bueno, no. Más bien somos puramente cazadores. De momento lo de la recolección como que no nos ha llegado. No nos ha llegado la inspiración de ponernos a recoger frambuesas y fresas. Que siempre es una buena idea. Más fácil recolectar unas fresas que cazar aquí. Porque bueno, aquí en el juego lo vemos relativamente fácil, ¿no? Cazar un venado, pero... Esto en la vida real... No lo sé, yo nunca he cazado ni tengo ganas de hacerlo. Pero imagino que no tiene que ser así. Así tan fácil. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? Vale, está allí. No te vayas, no te vayas. Nos ha visto, nos ha visto. Muy mal. Muy mal. O sea, la cosa es escondernos y que no nos vean, ¿vale? O sea, tenemos que meternos aquí en los juncos... Y no enseñar la patita. Nada, se nos han tirado, se nos han ido corriendo. Han corrido por su vida. Lo cual me parece justo y correcto. Vale, vamos a perseguirlo. Y vamos a agacharnos, si puede ser. Agáchate, agáchate, que se nos vuelven a ir. A ver, ¿dónde está? Vale, anda por ahí. Venga, no te muevas. Ahí está. Ahí está, muy bien. Lo siento, amigo. Eso es lo que pasa. Venga, ya tenemos tres pieles de cara. La noche cae. Busca refugio. Busca refugio y enciende una hoguera. Vale, pues venga. Eh, si no... Ah, vale. Tenemos aquí nuestro famoso punto que nos indica nuestro objetivo. Muy clásico en todos los Far Crys. Vamos para allá. ¿Cómo se escuchan los rugidos de las bestias? ¡Madre mía! Venga, sí. Vamos a refugiar aquí. Atacar, hoguera, lugar de descanso, punto de aparición, escondite. Ah, vale, vale. Queremos ir ahí. Ah, fijaros que tenemos aquí una hoguera. Venga, vamos a encenderla. Que yo, como casi no miro al suelo, pues no lo he visto. Bueno, el mapa siempre es útil, eh. Por muy pequeño que sea, es útil. Útil a más no poder. Venga, ahí tenemos el fuego. Echamos unas ramitas. Ahí está. Aquí nos calentamos tan ricamente. Al calor de la luna. Y ahí, imagino... Ah, mira, un pecho. Sí, pecho. Pecha por huevo. Y se irrastra hasta huevo a dios. Pero a ver, chicos, tranquilos. Todavía vamos a quedar sentidos. Ahora puedes crear un garrote. Pulsa ahí para abrir el menú. Vale, pulsamos y... Garrote. Pues no, no podemos. Necesitamos madera de alis. Bueno, a mí no me queda claro si este hombre quiere dormir o qué. Vamos a ir a por la madera. Como veo que aún tiene energía para rato. Pues... Vamos a por la madera y nos creamos un garrote. Dos. Un poco más. Venga, ahí está. Volvemos a nuestra caverna. Bueno, le podemos ir dando a la ahí. ¡Ja, ja, ja! Tenemos garrote. Esto me va a gustar. Esto del garrote. ¡Qué guay! Mira, le ponemos ahí un pedrusco. Y ya estamos listos para repartir cachiporra. Bien, bien. Esto nos va a ser útil. Vale, tenemos garrote. Prende el garrote para hacer una antorcha. ¡Ándale, qué guay! Venga, vamos a prenderlo. O sea que además del garrote es antorcha. Aquí tenemos el dos por uno. A ver, tenemos que subir aquí a la hoguera. Y vamos a darle fuego. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Tenemos fuego. Sigue las huellas de Wenham. Mantén uve y usa tu visión de cazador. Vale. Ahí veis las huellas en rojo. Vamos para allá. Esto ya veréis que le podemos dar un garrotazo. Bueno, garrotazo no lo quemamos. He dicho lo quemamos. Venga, ahí. Bien de él. Ahí está. Genial. Venga, seguimos las huellas. Oh, oh. Que no me gusta nada eso que escucha. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es una... Una enredadora para bajar. A ver, las huellas. A ver, las huellas. ¿Qué es esto? Buscar. Aquí a ver lucha. Huellas, alejarse del fuego. Ha habido una lucha aquí. Una lucha a muerte. Venga. Seguimos las huellas. No sé yo si aquí se han estado desangrando. Oh, ¿qué es esto? Un lobo muerto, ¿no? A ver, buscar. Huellas fuerte matarlo. Vale. A ver las huellas. ¿Por dónde siguen? Por aquí. Lobos, voy a asustar bestias con poco. Sí, venga, va a ser lo mejor. Vamos a ir pillando cositas. Porque así, como quien no quiere la cosa poco a poco, pues va recolectando un montón. Así que las huellas de Wendt las siguen. Las siguen. Por cierto, la antorcha se nos está manteniendo, ¿no? O sea... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ostras! ¡Fuera! ¡Ostras! Que se quema esto. Y me quemo yo. ¿Qué es eso? Otro lobo. Vale, me he quedado sin antorcha. ¡Guay! Cancelar flecha. Que no queremos gastarla. Buscar. A ver qué hay aquí. Carne. Hueso. Vale. A ver. Cuidado que nos quemamos. Y no nos queremos quemar. Ven, ven aquí, salao. Ven que tengo una flecha para ti. Vale. Vale. Supongo entonces que tendremos que construir otro garrote. Y necesitamos... ¿Qué necesitamos? A ver... ¿Por qué no me pone lo que necesitamos? O sea, me lo tendría que poner, ¿no? Ah, progresa en las misiones de la historia para desbloquear este objeto. Vale. O sea, que no puedo hacer otro de momento. Bueno, pues vale. Uf, qué bueno que los ojos se vean en la oscuridad, ¿eh? De verdad. Nos quedamos con la piel, con la carne del lobo. Por allí veo otros ojos. ¡Guau! Me encanta. Me encantan los ojos esos de cazador, ¿eh? Esos ojos nocturnos que ven en la noche. Me encantan. Si están chulos, están chulos. A ver, una cosa es que nos quieran comer. Y otra cosa es que no sean chulos. Ahí está. Ven aquí. Ven aquí. ¡Joder! ¡Ay, ay, 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 ay! No te mueras. ¡No te mueras! Ahí está. Última flecha. Uf, uf, uf. Vale, hemos vuelto a coger más, ¿no? Si no me equivoco. Vale, ahí viene otro. ¡Cuidado! Ahí está. Fantástico. Vale, importante darles en la cabeza, ¿eh? Si les damos en la cabeza... Tenemos la presa asegurada. Y también nos aseguramos de seguir viviendo. Lo cual es muy importante. Vale. Creo que nos hemos cargado a todos los lobos que había por aquí. Sí. Sí.